Durante el fin de semana y en muy pocos minutos se hizo viral varias fotografías y videos que alertaban a la ciudadanía sobre una posible erupción volcánica en cercanías del lago Yanquiwe y Frutillar. Ante la alerta roja declarada el fin de semana por la ONEMI por las altas temperaturas y los incendios activos en Puerto Montt en el sector de La Vara, Valle Volcanes y Ruta al Erce, los ciudadanos estaban atentos. Prontamente la oficina de la ONEMI por sus medios digitales aclaró que las imágenes viralizadas no correspondían a una erupción volcánica y tampoco a un incendio en territorio nacional, sino que corresponden a un incendio forestal descontrolado desde hace varios días en el país vecino de Argentina. En la Patagonia Argentina el fuego permanece activo en un radio de unos 500 kilómetros, siendo una de las partes afectadas más importantes la zona turística de Bariloche a orillas de un lago en el Parque Nacional Nahuel Huapi en la provincia de Río Negro. Descartada la emergencia para Chile, la Corporación Nacional Forestal informa que a esta hora los incendios forestales que más preocupan son el almendro 2, que se mantiene activo y ha consumido una superficie aproximada de 9.000 hectáreas de vegetación en las comunas de Los Sauces y Angol en la Araucanía. También en Castro, Ercilla, Quillón en la región de Ñuble y Requínoa, reportó la Oficina Nacional de Emergencias de Chile.